¡Hola! Tengo buenas noticias. La actualización de Gacha Life 2 salió ayer. Se había retrasado por algunas razones. Looney en el server de Discord nos dio que ya tenía 800 recursos y estaban probando para corregir errores. También estaban solucionando otros errores para la salida de la versión de PC, pero ya la tenemos. Tardó un día más, pero ya puedes descargar la nueva actualización. También nos habla de la actualización que tendremos a finales de este mes. La actualización de finales de noviembre se concentrará en nuevas funciones. Y la que acaba de salir es una actualización con cosas nuevas, como ropa y accesorios. Estoy muy emocionado. ¿Tú qué opinas? Gracias por ver y eso chao.